Existen lugares tan solitarios e inhóspitos, que uno puede imaginar que dentro de ellos nada ni nadie pudiese estar habitándolo. Sin embargo, ¿qué pasaría si de una forma inesperada extrañas apariciones y extraños ruidos emanaran de sus frías y oscuras paredes? Prepárate porque a través de los siguientes minutos serás testigo de los casos más aterradores provenientes de cuevas, túneles subterráneos y alcantrillas. Lo extraño del siguiente video es la fuente de donde proviene, ya que no es de un canal de terror o de exploradores aficionados, sino de una persona que entrena a su perro Pitbull para hacer acrobacias. El hombre cuenta que una tarde salió a caminar por el bosque, cuando de repente escuchó sonidos extraños provenientes de lo que parece ser una cueva o un pozo abandonado. Como se puede ver, al parecer hay alguien o algo con ojos brillantes dentro de aquel pozo abandonado. El hombre completamente aterrado grita y sale corriendo. Ahora dime, ¿qué crees que era esa criatura? ¿Será un fantasma, un alienígena o algo aún más aterrador? Déjame saber tu opinión en los comentarios. El siguiente metraje fue registrado y compartido en el año 2018 por la cuenta de YouTube Connor Doe's Adventure. El video dura de poco más de 17 minutos y muestra un evento completamente insólito que se haría presente ante la mirada atenta de dos jóvenes intrépidos, quienes dispuestos a explorar uno de los túneles abandonados aledaños a su localidad, se toparían con algo sumamente aterrador. ¡Oh! ¡Oh! Actually, I saw a rattlesnake in here once. Yeah, that looked out. Okay. Crap, dude. That's not a freaking cat. Oh my gosh. Yeah, it's not a cat. Guys. Oh my. Shoot, dude. Shoot, dude. Do we really have to go check that out? Uh. Here, come closer. You're out of the camera's range, sir. No, I'm not the flipping bullshit if something comes running out. Do you see anything? No. Oh my. Dude. What? Dude. We gotta go. Dude, there's this bucket in it. Go. Dude, I'm trying. Oh, shoot, go. Dude, go. Oh my gosh. You coming? Dude. He's right there. Oh my gosh. You coming in the dark or maybe solo era un vagabundo que intentaba dormir. Si tienes alguna teoría sobre este caso, me gustaría que me lo hagas saber en la caja de comentarios. Dude, let's this bucket in it. You gotta go. El próximo clip es propiedad del usuario de YouTube, Jimmy Reynolds, quien acompañado por un amigo, se adentran en la oscuridad de un túnel de alcantarilla, de una forma totalmente sorpresiva. Mientras recorría aquel extenso espacio, un extraño ruido rompería con la armonía del momento, pues aquello pronto confirmaría la presencia de algo dentro de aquel túnel. Oscar. We're in the soapbox, we're hearing noises. What is that? Oscar! Hey! Oscar? What the heck is that? That's not Oscar. That's not Oscar? That's two green eyes. Get out of there! Hey! Is anybody down there? What the heck? What the heck is that? Hey! Who is that? Al ver este clip, algunas personas comenzaron a suponer que aquellos jadeos parecieran provenir de un perro que probablemente pudo haber quedado atrapado ahí dentro. Pero lo más inquietante es que justo cuando pareciera que Jimmy pretendía acercarse para averiguar de qué se trataba, aquello inmediatamente dejaría entrever que podría tratarse de algo no tan inofensivo. ¿Qué te imaginas que pudiese ser aquello? ¿Te animarías a adentrarte para descubrirlo? Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún video de este canal. También te quiero invitar a que me regales un like. Es gratis y así me ayudas a crear nuevo contenido. El siguiente metraje es uno de los más populares de esta temática y se captó hace muchos años por una empresa que brinda el servicio de mantenimiento de las alcantarillas. Las empresas normalmente utilizan robots quienes son controlados a distancia y los envían a las zonas indicadas donde se encuentra el atoramiento. Pero una noche, mientras se hacían las rutinas de monitoreo de las alcantarillas, la cámara del aparato captura algo muy extraño. Es algo así como una criatura humanoide y pequeña quien se asoma sigilosamente desde una esquina del conducto del drenaje. La entidad mira con mucha atención al robot. Los ojos destellantes de la criatura tornan al clip sumamente inquietante, ya que solo fueron escasos segundos donde se tuvo contacto con este animal desconocido. Luego de ello, nunca más volvieron a verlo. Desde entonces, se haría popular una leyenda urbana de una criatura humanoide jamás conocida por la ciencia, que solo se la habría visto habitar por esas alcantarillas de la ciudad de Nueva York. El siguiente video fue subido hace poco más de nueve años por el usuario de YouTube Killulu, quien decidió compartir uno de los registros que, tal como él lo describe, va más allá de solo mostrar un suceso escalofriante. Para él es la prueba casi irrefutable de que aquellos eventos insólitos están expuestos para todo aquel que decide verdaderamente vivirlos. Este joven, acompañado de un grupo de amigos, se interna dentro de un antiguo y estrecho túnel, pero de una forma inesperada, se verían acorralados por algo completamente extraño. ¡Gracias! 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 ¿Pero por qué te restes aquí? ¿Qué es lo que? ¿Quieres aquí? ¿Qué es lo que? ¡Aquí está! Aunque para algunos esto resulta un evento completamente armado, pues el poco visible aspecto y accionar de aquella aparente criatura pareciera ser una de las típicas situaciones de una escena de película, lo interesante del caso es que el propietario del video está totalmente convencido de que sea lo que hubiese sido aquello. Fue algo tan real que le ha dejado un trauma con espacios bajo suelo como este. ¿Qué opinas de este video? ¿Te parece que esta criatura es completamente real? Como siempre, la decisión final es tuya. Algo que siempre se debería considerar antes de explorar una cueva es qué cosa podría estar viviendo ahí adentro. Una tarde, unos exploradores de cuevas se encontraron cara a cara con un animal que parece estar muy curioso acerca de quiénes son los que pretenden invadir su cueva. Han habido un sinnúmero de especulaciones acerca de qué tipo de animal se trata. Tal vez era algún lobo, puma o hasta un oso. Sea lo que sea, los exploradores inteligentemente decidieron no investigar después de ver los ojos brillantes de la criatura. Gracias por ver este video hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campanita para más videos. Que tengan una escalofriante noche.